¡Poto tan grande que exploto de puu! ¡Pu! ¡Sí! ¡Volví! ¡Ay, el flequillo que le pasa! ¡Gordo! ¿Degenerado? ¡Sí! Así le dijeron allá atrás ¡No me dijo! ¡No me dijo gordo degenerado! ¡Gordo! ¡Goma! ¡Degenerado! No sabés la pregunta que hizo ¿Qué le preguntó? No, no, no da para que preguntemos No, no da para que le digamos La pregunta de gordo degenerado ¡De gordo degenerado! ¡No me dijo leste! ¡Te cuento el chime del día! ¡La historia marica! ¡Los tutoriales! ¡Te enseño de etes! ¡Y repostería! ¡Que se un montón, tón, tón, tón! ¡Por que eso es el canto lindo! ¡Te voy con mi! ¡En la regla porque estoy ¡Súper feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Gantamos! 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 ¡Chimés en la negra, po! ¡Wow! Vamos con el primero. ¡Separadísimos! ¿A quién me refiero? ¿Se acuerda la semana pasada cuando hablé de la ruptura del turco Anaín y Emilia Tías? Bueno, ya está. No, ya se pelearon. ¿Se sabe la razón? Se sabe la razón de que se cansaron, de que la pareja se desgastó, había celos después. Tan lindo. Porque hubo muchos nombres. Hubo muchos nombres, pero nada que ver a esto del final, que bueno, realmente fue porque se desgastó, él no tenía muchas ganas de garchar, ella tenía todas las ganas, ella estaba como que... ¿Quién cuenta esas cosas? Alguna amiga de una amiga de una amiga. Basta, no pongas en duda, Carlos, por favor. No, 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 no lo pongo en duda, pero digo... No, pero siempre se entera, siempre una amiga que le dice, una amiga confesora de la protagonista y que después dice, no, esto fue... O capaz que se lo contó a alguien. El tema es que ya estaba desgastado o son apreciaciones que hacemos nosotros los periodistas de espectáculo. Claro, claro, claro. El tema es que él se comunicó con un periodista y largó estas declaraciones que dicen que no metan a cierta gente, que no metan al hijo de Franchella, que no lo metan a Flor de la Vez, dice... Nada que ver. Lo dice él, el turco Naín. El asunto es el siguiente, nos separamos en los mejores términos, un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, produjeron desgaste, produjeron cosas normales de 20 años y decidimos para dar una relación. No está Nicolás Franchella metido en el medio, eso es un bolazo, no está Florencia metida en el medio, eso es otro bolazo, es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goecochea, que es el marido, que no tengo para nada que ver con nada. No estuve ni deprimido en un sillón porque estoy haciendo el streaming, vamos a ver qué pasa, que firmé dos streamings. El tema, bueno, son estas palabras, desgaste, que no tiene nada que ver... Le creo todo lo que dice. No, que no tiene nada que ver nadie, que no hay terceros, que no hay nada, ella no está saliendo con nadie, él tampoco, desgaste típico. Pero es que es verdad, 20 años. 20 años, Amora, por favor, el tema que la fueron a buscar a ella, emigra a ti. Mira cosas que se separen, me gustaban juntos. Ay, bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, por favor, no sé si estaré a la altura de la contestación, pero yo trato de estarlo siempre. Un especialista en el tema. Sí, ¿qué? Vos tenés como un don, un superpoder. Yo tengo el don, yo tengo el don. Es tu olfato. Sí. Don Satur, ¿qué olfateás vos de esta situación? ¿Qué olfateás de esta situación? No, olfateo lo que dijo, no, no, no olfateo nada. Olfateo de que el hombre está grande, ya no tiene ganas de ponerla tanto, ella está cuarentona, está con los monosos, ¿cuánto más grande te crees que es? 60 tiene él. Bueno, pero a los 60 agarchás. Pero no todos, pero no todos. Bueno, bueno, ella tiene 40, tiene ganas de comer todos los días y él por ahí no tiene tantas ganas. ¿Vos crees que ese es el motivo de una separación de una pareja de 20 años? Y él desgaste más que todo, él desgaste de verte todos los días, viejo, que desayunada, te hice unos fideos, todos los 20 años lo mismo, debe estar medio podrido y ella totalmente dedicada a su hija y qué sé yo, bueno, es como que, nada, ella tiene ganas de coger, está como loca, pero bueno, la fueron a buscar ella muy en contra de lo que tenía ganas porque no es una de las personas, casualmente ellos dos no son las figuras del espectáculo mediaticísimas, pero la engancharon a ella que viste que cuando tenés chicos o venís del colegio de dejar a la criatura y te enganchan justo ahí y bueno, la engancharon a Emilia Tías y Emilia Tías medio como que al principio se negaba, se negaba, hasta que empezó a decir no esto, no lo otro, es una separación, ahí lo dice Emilia Tías, a ver. Queremos saber cómo estás después tanto, tanto que se habló, muchos años de relación. No, eso se me preguntan. Sí chicos, pero yo no decidí que sea público. No decidí que sea público. Pero yo no decidí que sea público. ¿Cómo tomaste eso que se hizo público? Voy a la puerta de mi casa con ustedes. Bueno. ¿Cerramos acá? Bueno, pero ¿cómo tomaste? Ya lo queremos saber cómo estás. Mi casa, mi casa. Sé que estás trabajando, no quiero hablar de eso, lo que dije, lo dije públicamente. Sí. Ya está. ¿Te molestó algo que te les haya? ¿Pudieron hablar? Gracias. Estoy bien. Me gustan los soniditos que ponen en los audios. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Bueno, ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra. Sí que hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente no vamos a hablar ninguno más de los dos. ¿Te molestó algo que se dijo por ahí? ¿Querés mentir algo? Nada. Gracias. No, no lo meta a Nicolás que no tiene nada que ver. No lo meta a Nicolás que no tiene nada que ver. Queremos saber eso. Viste, se hablaron muchas personas. No hay fidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ya fue claro, yo creo que esto se cierra acá, no van a seguir preguntando ni nada por el estilo. Se guardan dos o tres semanas. ¿Cómo las puedan limar ellas, esas perejas? Ojalá, 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 ojalá que también alguno de los dos encuentre su amor rápidamente. Y qué bueno que se lleven bien porque tienen una hija en común. se tuvo que juntar con el Popul, tuvo que sentarse en la butaca, encima no una butaca, una butaca de low cost, no era viajo en primera en uno, no, no consiguió pasaje, estuvo ocho horas. Clase turista. Clase turista, esas ocho horas estuvo recorriendo, ahora lo cuenta ella en este audio y cuenta todo, pero presten atención. Ahora la buena vida cómo te desacostumbra a relacionarte con la gente común, ¿no? Claro. Porque ella viene bien de abajo. Ella viene bien de abajo y se tuvo que juntar, como dice ahora en el audio, me tuve que juntar con personas. Claro. Rodeada, rodeada, viajaba con Kenny Palacios, su asistente, que la acompañaba a todos lados, los hijos nos viajaron con ella porque era un vuelo interno. Creo que lo llevaba en un canil abajo a los pibes. No, ponele, ponele. Ella justo estaba filmando, venía de grabar un programa de esos, del programa que está haciendo con, en Italia, creo que es el del canto y todo eso. Bueno, la tenemos acá y ella acá dice su audio donde cuenta todo esto desde que fue adentro del avión. Puedes mirarlo por nuestra página de YouTube, del canal. Estamos en el avión. De YouTube. Tuvimos un montón de problemas, tardamos el vuelo, vinimos a las 8 de la mañana. Ay, no, mi señor, resfriado. Encima yo estoy como medio, ¿cómo se dice cuando tenés miedo a enfermarte con un poco? Pánico. Pánico, eso lo sé. Y bueno, nada, sacamos otro vuelo así al último momento. Estamos de las 8 de la mañana. ¿Por qué se me puso eso? Estamos de las 8 de la mañana en el aeropuerto Fiumicino. Fiumicino. Hice un montón de cosas, shopping, compras. Bueno, sacamos este vuelo entre medio de personas. Mira de costado como si estuvieran infectados. Se ríe, porque no lo puedo querer. Tengo que volver a casa y la chica me decía, ¿Está segura que lo querés? Porque el vuelo está muy lleno. Está muy lleno. El vuelo está tipo, es como el peor vuelo de tu vida, bueno. ¡Pará! Pero no importa. Les voy a mostrar todo el vuelo, pero voy a empezar por lo más lindo, que es que pasamos, ¿cuántas horas en el aeropuerto, Viní? Ocho horas. Siete horas. Pasamos siete horas en el aeropuerto que es re lindo de programar en la Rai que estoy haciendo. Muy feliz. Amo. Pero bueno, encontramos este vuelo completo. Hicimos compras, reservamos un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton. Me encanta, que tengas clases en el avión. de eventos. La gente no podía creer el tiempo que le dediqué acá en el negocio, lo que nunca. Hablé con todos los vendedores. Para pasar el maldomento, super estoy apurada en el aeropuerto y me digo, no, 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 me tengo en la bolsa, no me doy caja. Ahora tengo caja, pay, regalito, cafecito, todo lo que te ofrecen, sí. Voy a hacer un unboxing de lo que me compré y lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que vengo a romper. ¿Grabó todo el viaje? Todo, todo, todo. Una hora de... Menos mal que no nos hizo el unboxing o no nos lo mostraron el unboxing porque yo no la sigo aguantando. La sigo pero no veo tanto decir el unboxing. Ahora la mina pelechó y ya se olvidó para que estoy lleno de gente. Estoy con personas acá. El vuelo completo. Claro, y bueno, bueno, Aguanta. ¿Cómo le cambian la cabeza? Pero viste, ella era una experiencia, estaba como, estaba con nervios de estar en un vuelo popular con mucha gente. Sí, te habrán tocado la cola en el charmiento. No, vamos a recordar. Pero ella argentiniza todo. Ella, claro. Acá tengo una persona que me dicen que le dice Luis Vuitton. ¿No? Luis Vuitton le dijo. Luis, le dice Luis. ¿A quién le dice Luis? A la marca recién. No, no, Luis Vuitton, no, lo dijo Luis, Luis Vuitton. No sé. Luis Vuitton, no sé. ¿Podés decirle Luis? Luis, Luis, no sé. Pero se tomó un café, no se compró una cantera. No, pero se compró un montón de cosas, le regalan. Ella, ella es así, por favor. ¿Chongueo o no chongueo? ¿Vos? Pregunta personal. No, ¿quién? ¿Vos chongueo? Yo chongueo. ¿Pero quién chongueo mucho? ¿Quién? ¿Mónica Farro? No. ¿Mónica Farro? No, amiga. ¿Y no me pidió permiso? Mónica Farro, que contó que ella fue infiel, chongueo mientras estaba casada con su primer marido, padre de su hijo. Dice que se comió porque ella quería experimentar. Sí. Porque ella cuando, ella quería experimentar, realmente lo vio por un lado de científico. Un estudio demográfico hizo Mónica Farro porque realmente se casó. Estaba haciendo un curso. Porque realmente ella cuando se casó era muy jovencita y casi virgen, dijo así. Casi. Casi virgen. Como guanda. Como guanda. Entonces ella tenía que experimentar, saber cuán rica eran otros menú. Otro menú, otro menú, más que el que estaba acostumbrada de su marido, su ex marido, jugador de fútbol. Tiene la sal, ¿no? Y acá la vemos fresca de la vida con una bandera, vestida con una bandera arcoiris en el video que les voy, audio video que les voy a mostrar ahora contando porque si chonguea, si fue infiel y todo eso. La vemos, por favor. La escuchamos. ¿Chonguera? Yo fui muy infiel y chonguera estuve muy poco. ¿Fuiste muy infiel? Contame, contame ese tapamón. Muy, pero infiel tipo, extremadamente infiel que no te importaba absolutamente nada. No, me cuidaba mucho porque estaba casada. Ah, ¿Casada? Estabas casada. Y fui unos cuantos, unos cuantos años con mucha gente que yo necesitaba experiencia. Yo me casé muy joven y necesitaba experiencia. Sabía que... ¿Tu primer marido fue el futbolista? Sí, el papá de mi hijo. Y por eso me dejó por infiel. Después de 17 años de casada, mucho tiempo estuve. prepárate, prepárate, ¿de 17? ¿Cuántos años fuiste infiel? 10. 10. 7. ¡Uh! La verdad es que me casé muy joven sin experiencia. Igual no era que era infiel todos los días ni nada y tenía unas cositas que mantenía... Pero ¿para qué seguías casada? Porque yo amaba a esa persona pero yo no necesitaba experiencias. Porque yo me casé virgen, poner en algún punto... Eh... No tan virgen. En algún punto. Wandanar. ¿Qué era? Yo soy muy infiel. Capaz que muy besada se casó en vez de casi virgen por ahí estuvo muy besada y no penetrada. Por ahí no fue... ¿Qué sé yo? No sé, el que en un punto no sé cómo podríamos llegar a explicar el tema de la virginidad de Mónica Farro y yo igualmente si ella en un punto era virgen yo creo que habrá sido muy, muy besada. Los cuernos del marido. Los cuernos. Siete años corneando. Por favor. Porque yo estoy en un estudio donde quiero saber cómo son los varones. Los cuernos del marido. Por favor. Por favor. Por favor. Se ha formado una pareja. Ay, contá. Ay, los que formaron una pareja fueron quienes Luciano Castro y Griselda Siciliani que se estaba rum, 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 rum el viernes pasado en Los Ángeles en LAN a la noche pusieron una foto de ellos dos en un restaurante comiendo qué sé yo para papá, para papá y me dio como que ahí se empezó a sembrar la duda ayer por la tarde mi colega Guido Zafra le mandó un mensaje a Griselda Siciliani y le pregunto ¿están juntos? Y solamente le mandó un emoticón con ojitos de corazón la verdad que no sé si sí o no pero si voles eso significa que sí que realmente están saliendo justo ayer realmente porque fue el estreno de la obra de Suar que trabaja con ella felicidad así que bueno todo se dio todo se dio todo se dio le llevó a Suar le llevó a Suar la felicidad de que está en pareja no con él con otro señor con otro señor y Griselda Siciliani la fueron a buscar y lo confirmó escuchémosla por favor felicitá bien ya está lo dijeron chico te felicito por la relación el amor siempre está bueno conocer gente ¿cuántas veces te preguntamos en el bailando y vos ya no sabías más que contestarnos me agarró a serial me dijo Janina me agarró a serial te has razón y no te voy a dar nada en esta nota soy la peor me da culpa te juro no entregar nada pero no es mi estilo perdón pero pará se dio muy natural porque cuánto tiempo soltera y vas conociendo a la gente y se va dando con Luciano ¿cómo fue? yo sé que vos laburás ahora estás laburando y demás pero esta parte de che cuando se enteren cuando lo hablaron con Luciano ¿cómo van a atacar la prensa? ese día porque empezás a salir con alguien que salí te ve la gente los ve le saca fotos es una poquito robada y te pasa mucho yo sé que soy un plomo pero viste que yo no es el show de la pregunta es el show de la pregunta larga está todo re bueno y todo no puedo no voy a hablar no puedo no puedo conmigo no puedo decir más no no son novios todo re bien todo re bien ¿qué dice Luciano? pues los dos son como personas pregúntale a él pero pregúntale a él pero pará te pregunto a yo yo voy a hablar por otra persona no no te pregunto esto sabe obviamente está no estoy haciendo la mía boludo y Flor por no es de misteriosa que no quiera hablar más que a mí no me gusta participar de tu programa de mierda participar de las noticias claro tampoco no me hago la misteriosa te digo sí estamos juntos estamos re bien pero no no puedo participar más no no es mi no me sale pero tú pensamos bueno el tema es que lo fueron ayer justo a la noche casualmente los planetas se alinearon para que para que justo en el programa de Fernando Dente estuvieran invitados ¿quién? Luciano Castro todo se dio ayer todo se dio ayer estreno nota todo 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 fácil bueno pero justamente Luciano fue al programa de Fernando Dente y si Fernando no le preguntaba ayer algo hoy lo lapidaban en público viste y le preguntó y Luciano Castro contestó gordo gordo como genera que la rompe todo que es la felicidad donde viene un lenco maravilloso en el que está la maravillosa Griselda Siciliani que estuvo charlando hoy con varios medios ¿vos afaste más de los medios hoy? yo salí de mi casa vine acá derecho no 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 vi a nadie y como vivo lejos vengo por la autopista tampoco vi a nadie así que llego acá y me voy enterando de cosas que ya sabía no me entero de nada un poquito Sol un poquito Flo ¿qué te contaron? que nada lo que había igual ya sabía yo ya hablé con con Griselda es obvio ya sé lo que dijo lo que habló o sea hablo ¿aceptó? ¿aceptó qué cosa? ¿le pediste ser su novia? no es que no necesitábamos esa cosa es importante Luciano sí pero todo 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 es todo muy que embole tener que hablar no sé cómo explicar mi relación con Griselda se conocen en su montón claro ahí está el tema no es que conocí una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme es como que más que nada nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y nos pintó ir a cenar y ya pero no está más que incómodo no puedo decorar eso porque son años y años que venimos de amistad de conocernos de un montón de cosas que que no es una chica más te diría eso a mí me gusta la Tana me gusta mucho qué lindo qué lindo lo que dijo me gusta que diga me gusta la Tana me gusta mucho bueno están en pareja ya está no pidan más que digan más que esto porque más no van a decir y es suficiente si es suficiente no es gente que esté preparada para el mediatismo actoral pero ni a palos ni a palos por favor tengo dos noticias más para desarrollar la ex-suegra la ex-suegra de Roberto García Moritán lo acusó de tacaño a mi a la hija a mi hija le dijo esta sexuela que se trata de María Eugenia Sorcenón se acuerdan de escupitajo facial escupitajo facial escupitajo facial a mi hija le hacía llevar el papel higiénico parece que García Moritán antes de conocer a Pampita estuvo saliendo con Camila Velasco por lo que está contando esta mujer la señora Sorcenón el obviago se dio después de que tuviera a su otra a su otra pareja y tuvo los hijos Santini y Delfina y después nació otra nena más que se llama Milagros Brito esto fue aparte después cuando corta sale con Camila Velasco durante cinco años la ex-suegra de Moritán destacó que era un buen yerno y muy atento María Eugenia lanzó este Camila no tuvo suerte no le tocó una racha maravillosa le tocó la época de compartir una hamburguesita con los hijos comer fide fideos con manteca y zafaba porque tenía un barcito donde tenía tortas le tocó Moritán en situación de calle de calle casi de calle fideos hamburguesa y alguna tortita porque la hacían y antes de vencerse la comemos en familia una cosa yo me alegro de que García Moritán no se haya casado con mi hija así dijo la Sorcenón Escupitajo Facial dijo estoy contenta y que esté compartiendo con Papita lo mejor que le pudo suceder a él fue Pampita directamente así lo dijo la Sorcenón y dijo los primeros años fue buena persona gracias a Dios se casó con Papita y Camila terminó la carrera universitaria para nada hubiera querido que se case vuelva a repetir con Camila yo quisiera que ella se case dijo Sorcenón con alguien con alguien que no tenga ya otra familia sin hijo o sea libre 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 sin ningún estado civil más que soltero que empiece desde cero dijo Sorcenón Camila se salvó sin Roberto García Moritán fueron las palabras de María Eugenia superado 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 pero se salvó su hija de un tacaño y de casarse con una persona que ya tenía un prontuario del papel higiénico del papel higiénico no podés no podés bueno chicos les he traído todo entregué todo menos pero bueno nada hoy tengo un tema divino para compartir con ustedes un tema de ella ¿quién? ¿quién era así? de ella Ángela Carrasco ay me encanta quererte así era ¿no? quererte a ti quererte a ti yo quererte así es morir pero yo no era quererte a ti bueno disfrutémoslo la señora Ángela Carrasco gracias en el Ether en Pop Radio 101.5 quererte a ti es con